El IBEX 95 va a cerrar el mes de febrero en positivo por encima de los 10.900 puntos a pesar de todas las revueltas del Medio Oriente. Sobre esto hablaremos con Alejandro Martín, subdirector en España de Hanseatic Broker House. Hola Alejandro, ¿qué tal? Buenos días, Fran. Bueno, como decíamos, última sesión del mes, el IBEX 95 en positivo sobre los 10.900 puntos a pesar de todo lo que está sucediendo en el Medio Oriente. Pero, ¿qué podemos esperar a partir de ahora? Porque el mes de febrero ha sido prácticamente nulo. Sí, pensamos que es muy posible que el mercado continúe comportándose de forma lateral. La clave pienso que va a estar en el comportamiento de los índices americanos, especialmente el Dow Jones, que luego lo veremos más detalladamente. Pero podría estar acercándose a niveles de objetivos muy importantes. Y el IBEX, como digo, sigue muy lateral, con una zona superior bastante clara. Vimos como la semana pasada hizo una falsa ruptura de los 11.000 puntos, pero realmente lo que hizo fue apoyarse en la línea de techos que venía marcando. Entonces, mucho cuidado a corto plazo por si la pudiera buscar nuevamente. Y, como niveles de soporte, pues nuevamente la zona de los 10.550, 10.580 puntos va a seguir ejerciendo como tal y como punto de entrada de dinero. Pero, por tanto, lo más probable es que a corto plazo se siga comportando de manera lateral entre esa zona de los 10.550 puntos y la zona de 11.000, 11.100 puntos. No pensamos que vaya a haber demasiado movimiento. Bueno, y como decíamos, temporada de resultados en el IBEX 35. Gamesa es una de las destacadas. Hoy subía casi un 4,5%. Es la eterna promesa, Gamesa. ¿Qué podemos esperar? Bueno, ya comentamos en programas anteriores que el comportamiento de Gamesa podría ser muy similar al que vimos en su momento con Sacir Bayhermoso, ¿no? Veníamos contando ya desde hace bastantes programas que Gamesa, por primera vez en muchos meses, estaba empezando a dar síntomas de recuperación, dado que la secuencia de mínimos decrecientes que venía marcando, pues la estaba perdiendo y estaba empezando a lateralizar el movimiento en la zona de mínimos, lo que implica ver o asistir a una acumulación de dinero en zona baja, ¿no? Si miramos el gráfico de Gamesa, está claro que hemos asistido ya a los impulsos simétricos y podríamos estar entrando en una fase de tercer impulso alcista. ¿Qué implica esto, Fran? Porque es algo muy importante. Cuando un valor entra en una fase de tercer impulso alcista, aunque hay una probabilidad bastante alta de que ese tercer impulso alcista se trunque y no acaba llegando a objetivo, lo interesante de las fases de tercer impulso alcista y lo interesante de intentar participar en ellas es que cuando se realiza y se alcanza el objetivo, se suele hacer de una manera mucho más dinámica, mucho más veloz y mucho más rápida. Y en caso de alcanzar ese tercer impulso alcista, además, se suele sobrepasar y suele hilatar el movimiento. Por lo tanto, ¿hacia dónde pensamos que se podría dirigir Gamesa? Pues dado que estamos en una fase de tercer impulso alcista y estableciendo un objetivo de hilatación, tendríamos que proyectar la distancia del 161,8% respecto al primer tramo alcista, que nos daría un potencial objetivo en la zona de 7,30. Yo si tuviera títulos de cartera en Gamesa, mantendría hasta la zona de 7,30, pero en la zona de 7,30 no me lo pensaría dos veces y cerraría el mercado a las posiciones, porque aunque podamos ver cambios superiores a esos niveles, hay una probabilidad muy alta a nivel estadístico de que los precios en esa zona pudieran girarse. Por tanto, yo pienso que hay que seguir dentro de Gamesa, como hemos comentado en varias ocasiones, con objetivo en esa zona de 7,30. Otra de las empresas que ha presentado resultados ha sido Brofoods, de los que se desprenden que ha ganado más del doble que en 2009. ¿Qué les parece Brofoods? Bueno, es un valor que lo está haciendo bastante bien, hay que tener un poco de cuidado porque en semanas anteriores, el mes pasado alcanzó la zona de máximos históricos que marcó en el año 2007. Eso es una zona que para empezar podría ser una zona de distribución, pero todavía vemos fortaleza en el título. Mientras que siga marcando esa estructura de mínimos crecientes, mientras no pierda la directriz alcista de más largo plazo, que además, como digo, va a converger con los últimos mínimos relativos que está marcando, mientras no pierda la zona de 14,70, 14,60 a corto plazo, insisto, 14,60, 14,70, es un valor para mantener posiciones. Para tomar nuevas posiciones, como digo, mucho cuidado y hasta que no supere la zona de máximos históricos que podría estar marcando un doble techo, pues bueno, bastante cuidado. Pero mientras mantenga la zona de 14,70, 14,60, yo pienso que una posición largoplacista, desde luego, todavía se podría mantener con la hipotética posibilidad de que supere los máximos y que Eurofoods pueda desarrollar un segundo movimiento alcista simétrico y pudiera tener un objetivo en la zona de los 19 euros. Pero eso solo lo veríamos si somos capaces de superar esa zona de máximos históricos, como digo, y superar la zona de 16,60, 16,70. Otro de los sectores destacados dentro del selectivo español es el sector de la construcción, entre ellos OHL, de la que hemos conocido que formará parte de un grupo de empresas que se ha hecho con el contrato de diseño y financiación de un centro hospitalario en la ciudad de Monreal, en Canadá. ¿Qué les parece, OHL? A ver, lo está haciendo muy bien. A diferencia de otros títulos, lo está haciendo muy despacito. El movimiento de subida que está realizando lo está haciendo poco a poco, lo cual es positivo porque permite gestionar la posición de una forma mucho más tranquila. Y en ese sentido, fíjese, es que si establecemos una directriz alcista desde el principio de año de 2010, podemos ver cómo la estructura es muy clara y cada vez que se acerca a la directriz alcista, se apoya y rebota. Lo mismo que en el Brofood. Yo pienso que es un valor que habría que mantener mientras no pierda esa directriz alcista que actualmente pasa aproximadamente por la zona de 21,30. Esa es la zona de referencia que habría que marcarse. Y mientras no lo pierda, yo pienso que habría que mantener con el objetivo de que continuase marcando la situación de máximos crecientes que venís realizando. Cuidado con la primera resistencia que la tiene en la zona de 25,50, 26 euros. Y a partir de ahí, pues bueno, con atención porque podría incluso buscar la zona de máximos. Pero bueno, de momento con bastante precaución. Y insisto, mantener mientras no pierda la zona de 21,30. Abandonamos ahora España. Nos fijamos ahora en el DAX alemán. Ha sido uno de los índices más potentes. Pero parece que ahora está un poco débil o que hay síntomas de sobrecompra. Bueno, estamos viendo efectivamente caídas en el corto plazo, pero lo estamos viendo de forma correlacionada. El movimiento de la última semana a nivel global fue bastante bajista. Pero la estructura global sigue siendo alcista. A largo plazo vemos como la directriz alcista sigue manteniéndose. Y a corto plazo, pues mientras se mantengan los mínimos que vimos en la sesión del jueves con una mecha inferior de onda un tanto larga que nota la entrada de dinero. Pues bueno, de momento el índice sigue estando al alcista a corto plazo. Pero pienso que no va a haber un giro brusco, sino que en caso de que se pueda girar a la baja veamos un movimiento lateral en zona de máximos. Y ahí en el momento de que se rampa hacia abajo un posible movimiento lateral en zona de máximos, pues sí que nos plantearíamos la toma de posiciones bajistas. Pero de momento vemos un DAX también bastante fuerte a nivel relativo. Pero insisto, no es momento de tomar nuevas posiciones, sino de mantener las que pudiéramos tener en cartera. Y para acabar ya con los principales índices mundiales, saltamos el charco, nos vamos a Estados Unidos, donde el Dow Jones, el SP y el Nasdaq están todavía fuertes. ¿Qué les parece? Nos quedamos con el Dow Jones porque aquí es donde pienso que se puede realizar la estrategia. Lo comentábamos la semana pasada y da igual la forma en que miramos el movimiento. Si lo medimos como si fuesen tres impulsos al alza, la proyección del 161.8 la tendríamos en torno a 12.500. Y si lo medimos un poco más arriba como si fuesen dos impulsos alzitos simétricos, la zona de 12.450 daría zona de objetivo. Estamos en una zona donde hay una probabilidad muy alta de que se pueda formar un giro. Lo mismo que hemos comentado con el DAX, pero en el caso del Dow Jones podría ser mucho más claro. Si en esta zona entre 12.000 puntos y 12.500 puntos se forma un movimiento lateral amplio, puede significar o significará muy probablemente que se estén distribuyendo papel en esa zona. En ese momento y en el caso de que el Dow Jones rompa ese lateral a la baja, será momento de iniciar posicionamientos bajistas. Una referencia muy clara que hay que tener en cuenta también, pues la directriz alcista de la unión de los mínimos desde final de septiembre del año pasado. Que aproximadamente, fíjese, se sitúa con los mínimos que vimos en la zona de 12.000 puntos a final de la semana pasada. Que va a ser el soporte clave también a corto plazo. Yo pienso que puede iniciarse un movimiento lateral en el Dow Jones. Pienso que el recorrido ahora mismo sí que estaría muy acotado, mucho más que en otras ocasiones. Y únicamente si se rompe ese movimiento lateral hacia abajo, pienso que habría que iniciar posicionamientos bajistas. Y por último, una recomendación. Dos recomendaciones. Una global, pienso que es muy interesante la posibilidad de comprar volatilidad directamente invirtiendo sobre un derivado financiero como un CCD sobre el futuro del VIX. Las posiciones nominales pueden partir desde capitales bastante pequeños y por tanto si invirtimos con capitales pequeños no va a haber necesidad incluso de hacer uso del apalancamiento financiero. Por lo que el riesgo va a estar todavía mucho más controlado. Pero es que fíjese, es que estamos en unos niveles de volatilidad por debajo de 20, excepcionalmente interesantes. Vimos como hace semana y media estábamos por debajo de 16. Que si el mercado comienza a corregir la volatilidad se podría disparar. Y sabemos que si invertimos en volatilidad sin usar el apalancamiento financiero, no sabemos cuándo, pero antes o después el VIX tiene que volver a los niveles de cotización normales a franja entre 20 y 40 donde generalmente se mueve. Y unos niveles como hemos estado viendo semanas anteriores en torno a 16 puntos, pienso que son niveles excelentes para tomar posiciones comparadoras en volatilidad sin hacer uso del apalancamiento financiero. Esto por un lado, y luego ya para perfiles muy muy agresivos que quieran hacer especulación rabiosa en mercado americano, un valor muy interesante es NVIDIA. Cualquier acercamiento a la zona de 21, 80, 22, pienso que podría ser utilizado para tomar posiciones alcistas muy claramente mientras no pierda niveles de 21, 70. De hecho si pierde 21, 70 pienso que habría que girar la posición y buscar posiciones bajistas. Y en su defecto si vemos que es capaz de subir a la zona de 26, pues lo mismo, buscaríamos planteamientos bajistas mientras no sea capaz de superar los máximos. Con eso nos quedamos. Pues con estas dos recomendaciones nos quedamos. Alejandro Martín, subdirector en España de Hanseatic Broker House, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y a ustedes recordarles que pueden seguir la mejor información con los mejores analistas en estrategiasdeinversión.com.